Mi nombre es Isabel Mancione, pertenezco a la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y gracias a los contactos del equipo de prensa de Abdeba con Robert y el programa Apuntes Saludables es que hoy podemos estar con ustedes. Verdaderamente agradecemos de corazón esta oportunidad porque no es fácil estar en contacto con la población para transmitir un modo de trabajar por la salud de la población y un modo de pensarla también. Yo pertenezco a un equipo de trabajo dentro de Abdeba que brinda un servicio a la comunidad, especialmente a las escuelas y desde Abdeba pertenecemos además a un grupo mayor que se llama Psicoanalistas en la comunidad que corresponde a la pertenencia de Abdeba a la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis. Nosotros en particular hace ya más de 25 años venimos trabajando por el cuidado de la vida, por el cuidado de la vida en el sentido integral, tanto a nivel de las personas como a nivel de la vida de los grupos y de las instituciones. No solo trabajamos, trabajamos e investigamos, porque trabajar para hacer solamente una experiencia o experienciar, que es un neologismo que daría cuenta de quedar solo en la experiencia, le priva a la comunidad a la que atendemos de conocimiento. Es trabajar y al mismo tiempo investigar. A eso se llama investigación-acción. En nuestro caso particular trabajamos en las escuelas y con las escuelas, y por supuesto con los docentes y los alumnos, que nos consultan por temas tales como interacciones violentadoras, embarazo adolescente, proyectos de vida en la adolescencia, la presidencia, migraciones, la familia y sus funciones, la inclusión de la diversidad, la interculturalidad. Y entonces ahí estamos. Y ahí también nos pescó la pandemia. A principios de marzo del año pasado, la Organización Mundial de la Salud declaró que el COVID-19 es una enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Se caracterizó entonces como una pandemia. El coronavirus ha llegado a poner de relieve las desigualdades estructurales históricamente presentes en América Latina, llevando a algunos a la conciencia de que la pandemia contamina democráticamente a todos los segmentos sociales. sin distinción de clase, de género o color. Pero la pandemia también demostró que si bien es cierto que estamos todos, por decirlo de una manera metafórica, en el mismo mar tormentoso, no tenemos todos los mismos medios de defensa y asistencia. Se llega de manera desigual a las poblaciones más vulnerables. La pandemia ha demostrado claramente que todos los cuerpos son precarios en el sentido de que somos fundamentalmente interdependientes y lo somos de muchas formas diferentes. Dependemos de las redes, de los vínculos que tenemos con otras personas, instituciones, el medio ambiente, la tecnología, etcétera. Y todo ello nos aporta el medio en que podemos vivir. Todos necesitamos asistencia médica, educación, vivienda, empleo, no ser golpeado en las calles, no sufrir prejuicios o discriminación. Sin embargo, algunos sujetos están más expuestos a la precariedad de recursos. Pero podemos decir que al comienzo del año pasado mucho no nos dimos cuenta porque pasaba en China, pasaba lejos. Cuando pasó en Europa pasó más cerca. Y entonces ahí se nos vino un poco la noche. Nos pescó, nos paralizó un poco y empezamos a tener al principio lo que llamamos una visión túnel. O sea, para estar protegidos, bueno, nos encerramos, nos aislamos, no socialmente, corporalmente, físicamente, porque el uso de los términos también indica muchos significados. Y eso de aislamiento social o distanciamiento social tendríamos que reemplazarlo por un aislamiento físico, un distanciamiento corporal. Pero lo social se ha tornado más necesario que nunca. Y sobre todo para los maestros, los profesores, los que trabajamos en las ciencias llamadas humanísticas. Y, bueno, ¿qué nos tocó? Nos tocó desde nuestros proyectos de atención, sobre todo a la comunidad educativa, pero también a los hospitales, como lo hemos hecho, o por Internet, o a poblaciones vulnerables, amortiguar la crueldad de lo que estaba sucediendo dentro de esa visión túnel, porque no podíamos ver ni adelante, ni al costado, ni atrás, hasta que después, pasados de unos meses, pudimos tener una visión que llamamos más en perspectiva, a partir de la cual emergieron las formas de atender y contener, sobre todo, en nuestro caso, las escuelas, a la población que llamamos potencialmente sana, ya que a los que estaban afectados por el coronavirus los atendían los hospitales. Pero la escuela abierta, la escuela atendiendo, la escuela aprendiendo educación a distancia, la escuela aprendiendo las diferentes aplicaciones tecnológicas que posibilitó la ingeniería del siglo XX, dio la posibilidad de, pese a todo, proteger del estrés, del aislamiento, de las exigencias. Empezamos a desarrollar más cualidades, no sé si cualidades es la palabra, capacidades sería, o habilidades, de cuidadores como adultos, y a tener presente que todo lo que nos estaba pasando era muy desagradable, por momentos desalentador, pero que de ninguna manera estábamos de vacaciones. Estábamos aprendiendo para protegernos con la gran esperanza de que llegara la vacuna. De hecho, hoy nos vamos a vacunar y nos sacamos fotos, como celebrando realmente, porque nos ha dado esperanza, vemos que con la manera de cuidarnos vamos avanzando, la conciencia pública por momentos se acrecienta, por momentos se debilita, porque se torna entristecedor, en ocasiones esto del no vernos para cuidarnos o formar grupos muy pequeños, como le llaman, para trabajar en las escuelas o para reunirnos en casa. Entonces, nos fue necesario, ante este contexto, poder desarrollar una capacidad que en el lenguaje común se llama paciencia, pero es la capacidad de contener todo aquello que nos llega aun cuando no lo entendamos, porque es una primera manera de pensarlos. En esta situación de frustración que se nos dio desde el año pasado, era muy fácil que el ser humano se enojara, porque toda frustración, hay una ley psicológica que dice, genera agresión y entonces se manifiesta como enojo o como violencia o como molestar, porque en general el ser humano tiene un mecanismo básico para defenderse de lo que molesta, que es acusar a otro o depositar en otro los problemas, para desentenderse de algo que duele mucho y también para encontrar una oportunidad de sentirse humano, o sea, de encontrar a alguien suficientemente bueno como para que nos devuelva un mensaje adecuado a nuestra capacidad de soportarlo cuando estamos insoportables porque nos molesta o nos frustra mucho algo del medio. Esta función de contener algo que los demás nos depositan porque están pasando un mal momento y porque necesitan de una respuesta que los humanice nuevamente, esta función en psicoanálisis se ha llamado reverie y cuando nosotros la enseñamos para trabajar con docentes y estudiantes la llamamos reverie docente porque es aquello que el otro me depositó y que me cuesta soportarlo, lo retengo, lo voy traduciendo en un lenguaje que lo pueda pensar antes de hablar para devolverle al otro como en dosis muy pequeñas lo que ha transmitido porque se trata de una comunicación. Cuando alguien se enoja, cuando alguien me acusa de algo que yo no he hecho o cuando alguien se desentiende de un malestar que tiende mandándolo de manera violentamente hacia el entorno, ese sujeto no le está pasando bien. Lo que está es comunicándose. Y esta comunicación es una comunicación que va del mundo interno de uno al mundo interno del otro. Bueno, continuaremos con esto en un ratito. Bueno, voy a continuar pero pensando ahora en que estamos en una semana que UNICEF festeja como la semana de la acción mundial por la educación. Entonces quisiera contarles que en esta semana los grupos que trabajamos en educación o incluso en otras organizaciones ligadas a la educación porque si hay algo que tenemos que pensar es que no educa la escuela, educar educa toda la sociedad, educa el barrio, educa las costumbres que tenemos, educa la calle, educa los grafitis. Bueno, esta es la semana de la acción mundial por la educación. ¿Y por qué nos interesa a nosotros? Porque la educación tiene una cierta capacidad de promesa para centrarnos entonces en los procesos de cambio, cambio de paradigmas. Yo me eduqué en una época en que primaba, como para muchos de los que sean mayorcitos, la pedagogía de la represión emocional. O sea, fuera en familia o fuera en la escuela, se nos decía cállese la boca, espere, primero habla el adulto, salude, etcétera, etcétera. Eso se practicaba tanto en la familia como en la escuela. Pues hoy hemos pasado afortunadamente en buena parte al paradigma de la expresión emocional. O sea, favorecer que cada uno exprese lo que siente en lo posible a través de la palabra. Esa es la función que tenemos todos desde lo que es educar. O sea, ¿qué es educar? ¿Por etimología es conducir o es guiar? Sabemos que educa a la sociedad entera, como dije hace un minuto, pero esto no da garantías de que transmitamos modos de cuidar las interacciones que favorezcan la armonía, la solidaridad, el desarrollo humano, porque la sociedad transmite tanto la mentira como la solidaridad en la relación con el otro. Las instituciones principalmente educadoras son las familias y la escuela y en ambas educar siempre significa un mínimo de violencia porque hay que limitar los impulsos y hay que limitar los deseos y eso causa disgusto al ser humano que al comienzo de su crecimiento no puede tolerar esos límites. No obstante, una familia y una escuela que puedan respetar y sostener el ser el ser en desarrollo introduciendo frustraciones graduales que la subjetividad pueda tolerar serán dadoras de un crecimiento en salud aunque tengan muchos desencuentros en los modos de vincularse. el área de la salud mental comunitaria puede y necesita dialogar con la educación pues son las dos áreas más importantes junto a las de trabajo que intervienen en el desarrollo psicosocial de los grupos y de las personas y son responsables de una distribución más igualitaria de oportunidades de satisfacciones para las necesidades vitales. Bueno, en un ratito continuamos. Bueno, en este retorno sólo me gustaría agregar que en América Latina todos los psicoanalistas que tenemos proyectos relacionados con atender las necesidades de la comunidad nos hemos nucleado en un grupo dentro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis que se llama Psicoanalistas en la Comunidad. Es un grupo que lleva adelante sus prácticas en escuelas, hospitales, en los barrios, ante la emergencia, en la calle, etcétera, y tiene por finalidad difundir, promover, trabajar en la prevención de las interacciones violentadoras de tal modo que favorezcamos el cuidado de la vida. Bueno, nos queda en nombre de Abdeba, en nombre del grupo Psicoanalistas en la Comunidad, agradecerte a tu programa Apuntes Saludables, a vos, Robert Maceda, toda esta colaboración que prestás al entrevistarnos porque nosotros no tenemos otro modo de llegar a la comunidad y decirles que existimos y que se pueden comunicar con las asociaciones psicoanalíticas que ahí están los profesionales que son psicoanalistas responsables de estos proyectos y que por supuesto trabajan desde lo interdisciplinario. muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias a la audiencia que nos escucha. Gracias. Gracias.